La distancia nos lleva a otros rumbos, caminos distintos que no tienen vuelta hacia atrás. El tiempo, aliado enemigo, que cambia el destino, congelan las ganas de amar. Se han quedado en la luna, los tiernos abrazos que ha llevado la noche, lo que fuimos una vez, tú y yo. Mírame, mírate, como hemos cambiado. Mírame, mírate, ahora nada es igual. Mírame, mírate, se lo estoy siendo a mi lado. Mírame, mírate, no podemos volver. 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 Mírame, mírate, ahora nada es igual. Mírame, mírate, yo no te siento a mi lado. Mírame, mírate, no podemos volver. Mírame, mírate, hacia atrás. Mírame, mírate, como hemos cambiado. Mírame, mírate, ahora nada es igual. Mírame, mírate, ahora nada es igual. Mírame, mírate, ahora nada es igual. Mírame, mírate, no podemos volver. Mírame, mírate, hacia atrás. Mírame, mírate, ya lo estoy siendo a mi lado. Mírame, mírate, no podemos volver. Mírame, mírate, no podemos volver. Mírame, mírate, no podemos volver.